Yo no sé qué me has dado, chiquilla, que ando siempre pensando en tu amor En tu cara bendita de rosa, en tus ojos con su replanto Por el día te llevo en mi mente, recordando tu forma de ser Y en las noches me duermo contigo, porque vuelvo niña a pensar otra vez Y en las noches me duermo contigo, porque vuelvo niña a pensar otra vez Pensando en ti, en tu sonrisa tan linda y bonita En tus ojitos cuando a mí me miras, en tu persona y en todo tu ser Pensando en ti, en tus palabras cuando estás hablando En tu belleza con todo su encanto, Dios te bendiga cariño mi bien Eres faro que a mí me ilumina, desde el día en que te conocí Y por eso no puedo olvidarte, ni un momento ni una sola vez Cada instante te llevo conmigo, qué alegría de poder tener Sensaciones de amor y de dicha, que solo contigo no ha podido ser Sensaciones de amor y de dicha, que solo contigo no ha podido ser Pensando en ti, en tu sonrisa tan linda y bonita En tus ojitos cuando a mí me miras, en tu persona y en todo tu ser Pensando en ti, en tus palabras cuando estás hablando En tu belleza con todo su encanto, Dios te bendiga cariño mi bien Pensando en ti, en tu sonrisa tan linda y bonita En tus ojitos cuando a mí me miras, en tu sonrisa tan linda y en todo tu ser Pensando en ti, en tus palabras cuando estás hablando En tu belleza con todo su encanto, Dios te bendiga cariño mi bien En tu belleza con todo su encanto, Dios te bendiga cariño mi bien Gracias.